Yo pensé que podía quedarme sin ti, no puedo. Que es difícil mi amor, más difícil de lo que pensé. He dejado mi puerta entreabierta, mientras te tú sin avisar. No te apartes de mí, no, no, no. Yo pensé que con tanta experiencia conocía todo. Y contigo aprendí que al amor no le importa quién sabe más. Y que el tiempo en nosotros no existe, por todo lo que veo en ti. No te apartes de mí, no, no, no. Todo amor que yo esperé de la vida, lo he encontrado solo en ti. Y resulta que tú no estás aquí. Esos aires de que no sabí nada, me han sabido hacer feliz. No te apartes de mí, no, no, no. No pensé que ese aire inocente me enseñase un mundo. En las cosas bonitas tan simples que siempre me dices. Por la falta que me haces aquí y por todo lo que veo en ti. No te apartes de mí, no, 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 no. Todo amor que yo esperé de la vida, lo he encontrado solo en ti. Y resulta que tú no estás aquí. Esos aires de que no sabí nada, me han sabido hacer feliz. No te apartes de mí, no, no, no. Todo amor que yo esperé de la vida, lo he encontrado solo en ti. Todo amor que yo esperé de la vida, lo he encontrado solo en ti. Y resulta que tú no estás aquí. Esos aires de que no saben nada, me han sabido hacer feliz. No te apartes de mí, no, no, no. No te apartes de mí, no, no, no. No te apartes de mí, no, no, no